Tengo, te voy, te voy Al me empegue en la ciudad De malas intenciones Me quiere hacer subir Y subir, y subir Siempre tienes a subir Como el mismo diablo Donde no hay amor ¿Quién quieres engañar? ¿Quién quiere? Quema, quema, quema En tu ciudad no cabe el sol Para quemar mi corazón En tu ciudad no cabe el sol Para quemar mi corazón Y quemar Pienso malinterpretar Tus buenas intenciones Quiero ser el viento yo Para irrumpir bajo tu falda como Marilyn Quema Quema, quema, quema En tu ciudad no cabe el sol Para quemar mi corazón En tu ciudad no cabe el sol Oh, 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 oh Para quemar mi corazón Y quema Y quemar Y quemar Y quemar Y quemar Y quemar, quemar tu corazón Y quemar, quemar, quemar Quema, quemar, quemar tus cristales Y quemar, quemar, quemar tus labios Y quemar, quemar, quemar tus pupilas Y quemar, quemar tu pelo, yeah Y quemar, quemar, quemar en la noche Y quema, quema, quema como un perro Y quema, quema, quema con la lengua Colgando de ella fuera de sus entrañas ¡Vamos, Romeo! ¡Quema, quema! ¡Ve! ¡Romero! ¡Romero! ¡Gracias! De tu ciudad No quema la cabeza No quema No quema, 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 quema No quema, no quema No quema, no quema, no quema, quema, quema